Música Mi nombre es Daniel Santoro, soy artista plástico, dibujante, pintor. Empecé desde muy chico, estudié en la Escuela de Bellas Artes, en la Escuela Prilidiano Porredón. Mi interés por el arte surge de manera espontánea, digamos. No tengo ninguna motivación especial, salvo que siempre me gustó observar. Sobre todo, me gustaron mucho siempre las ilustraciones. Yo tengo muchos libros y eso es un poco un alimento visual. Tengo lo que se llamaría pulsión escópica, es decir, aprendo mucho por la mirada. Y eso es lo que me lleva a la pintura, inevitablemente. Desde muy chico comencé una militancia política. En mi barrio había una parroquia muy cercana y entonces era un poco el patio de juegos del barrio. Y ahí también empezamos una militancia social con lo que se llamaban los curas del tercer mundo. Y a partir de eso, todos después ingresamos en la militancia política. Entonces el peronismo era el lugar más habitual en donde uno iba a ejercer la militancia. Así que se juntaron los dos mundos. Entonces la pintura siempre influenció a la política y al revés también. La política influenciaba a la pintura. Entonces en su momento, en plena militancia, en las campañas políticas, yo también me encargaba de las pintadas, hacer grandes murales y demás. Entonces también ahí se mezclaban los lenguajes. Mi estructura de pensamiento tiene mucho que ver con haber estado en largas conversaciones en los bares. Entonces hay varios homenajes acá. Uno de ellos es el militante de la izquierda, el marxista, que está acá, por ejemplo, en una mesa que simbólicamente está nevando. Es una mesa fría, la mesa rusa. Está la cabeza de Lenín, está Sartre. Están todos los personajes que participaban en esas conversaciones. Y está el poeta, por ejemplo. Esta es una gran poeta, que es Alejandra Pizarnik, ensimismada con una proyección de su angustia y demás. Y por el medio pasa Borges, que políticamente estábamos muy enfrentados. Entonces Borges siempre es como una especie de referencia. Hay una permanente discusión con la presencia de Borges como el gran poeta nacional. Y del otro lado de la calle es la presencia del peronismo. Ahí está Eva Perón haciéndose ese simbólico rodete, que es como ponerse aerodinámica para enfrentar la realidad. Entonces acá es todo praxis, es la realidad práctica. O sea, está el pueblo, está la presencia del pueblo, y ella que está dispuesta a pasar a la acción. Yo empecé a acercarme a la cultura oriental, específicamente a la cultura china, a partir de que hice unos viajes muy interesantes, con los cuales tomé contacto, sobre todo con la caligrafía, que me empezó a interesar mucho desde el punto de vista del dibujo, del diseño. Y un día estaba ahí en La Paz, precisamente en una mesa al lado de la ventana, que da la avenida Corrientes, y pasa un personaje, que yo vi un personaje chino con el trajecito Mao, bien típico de la nomenclatura, y mira de costado y yo estaba haciendo caligrafía, estaba intentando hacer algo de caligrafía. Y me mira y hace una señal de aprobación. Entonces, bueno, entra, lo invito a sentarse, empezamos una conversación, y se trataba nada menos que de Lin Jiang, era el director de Sinolingua, la parte de castellano, creo, de Sinolingua, que ese fue mi maestro, un lujo realmente, y que por casualidad pasó por la avenida Corrientes, pasó por delante del bar. El bar es como una especie de alef, si uno se queda el tiempo necesario, todo sucede, digamos. Todos estos libros son libros hechos en el bar siempre. Hago dibujos y al mismo tiempo hacía caligrafía, es como una especie de meditación. Y al mismo tiempo aparecen los dibujos, que tienen que ver con el peronismo. Entonces se mezclan, aparecen algunas letras chinas, algún sello. La obra siempre sale de otra obra, o sea, nunca hay una obra que aparece. Ningún pintor pinta del natural, digamos, que se inspira, mira el mundo y le sale una pintura. Eso no es verdad. Siempre se pinta de acuerdo a lo que se pintó. En realidad se ve por lo que se ha visto. Ahora, ¿de qué manera uno produce su propio mundo dentro de ese mundo, que ya es un mundo visual abierto por otros que han mirado a su vez? Por ejemplo, el mundo chino tiene esa cuestión de los grandes maestros, la reverencia a los grandes maestros. El poema de la guarida del siervo, de Wang Wei, que es un poema visual, o sea, en realidad es una pintura escrita. Porque no tenemos el poema de Wang Wei, creo que lo hizo en el siglo VII. Son versiones de homenajes de distintos maestros que a su vez homenajeaban a Wang Wei. Digamos, esas copias que se hacen con amor, eso es la herencia cultural de China, por ejemplo. A nosotros nos suena un poco mal eso, porque la copia es como moralmente inferior para Occidente. En cambio, en China la copia es una reverencia al gran maestro, o sea, se copia literalmente a alguien que se admira.